Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición informativa. Hoy estamos a viernes 4 de octubre. Nos centramos ahora, como es habitual, en la actualidad de los Palacios y Villafranca. Antes de entrar en materiales, hacemos un avance de algunas de las noticias más importantes de esta edición. La Delegación de Urbanismo manifiesta satisfacción ante la construcción de la calzada realizada en la avenida de Utrera, tramo que une la calle Santo Domingo y la cooperativa. El Partido Popular pide al alcalde palaciego que aproveche el acto público que Izquierda Unida celebra hoy en la localidad para explicar las medidas que adoptará para atajar la situación del ayuntamiento. El Partido Socialista de nuestra localidad denuncia en rueda de prensa la persecución y el acoso que viene sufriendo su secretario general en los Palacios. Izquierda Unida inicia en los Palacios y Villafranca una campaña a nivel regional para informar sobre la ley antidesahucios. Y en deportes, jornada de vital importancia para el futuro de los equipos palaciegos. La mayoría se enfrentan a los colistas, por lo que una victoria supondría un importante respiro. Prácticamente hoy ha culminado la obra llevada a cabo por el Ayuntamiento Palaciego en la avenida de Utrera, proyecto incluido en el Plan de Fomento del Empleo Agrario 2012-2013, por el cual se ha construido un tramo de calzada que une la calle Santo Domingo y la cooperativa de las Nieves, y que servirá tanto para carril bici como para sendero peatonal. Se trata de una zona que se encontraba en muy malas condiciones y que tras esta obra, además de mejorar considerablemente su imagen, facilitará el tránsito para aquellas personas que se desplacen por la misma hasta la cooperativa de las Nieves. Son 230 metros lineales de calzada por 3,60 metros de ancho, es decir, 800 metros cuadrados de una vía hormigonada y pulida que en la avenida de Utrera va a permitir mejorar el acceso y el tránsito desde la calle Santo Domingo hasta la cooperativa de las Nieves, además de adecentar la zona considerablemente y acabar con la mala imagen que presentaba hasta ahora. Es por ello que desde la Delegación de Urbanismo se ha hecho una valoración muy positiva del proyecto, ya que se manifestaba como una actuación necesaria. Gracias al proyecto del PER 2012-2013, de acondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas, en la primera fase, en la avenida de Utrera, se incluyó también la construcción de esta calzada con hormigonado pulido en color verde, además una calzada que va a servir indistintamente para utilizarla con bicicleta o de manera peatonal, por los ciudadanos, los vecinos que quieran trasladarse desde donde finaliza el acerado de la avenida Utrera, en la calle Santo Domingo, hasta la cooperativa de las Nieves. Yo creo que tienen aquí un acceso estupendo para venir hacia aquí y con ello mejoramos enormemente la estética en esta parte de los palacios. Yo creo que hacía mucha falta que se hiciera esta obra. Con la culminación de esta calzada finaliza la primera fase del proyecto del FOEA 2012-2013 Antiguo PER, de eliminación de barreras arquitectónicas en la avenida de Utrera, que ha contado con un presupuesto total de 116.000 euros. El propio delegado de Urbanismo, Manuel Bejines, ya ha anunciado que la segunda fase del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en la avenida de Utrera se extenderá desde la calle Santo Domingo hasta los Cuatro Vientos, además de incluir actuaciones en la avenida de Sevilla-Cádiz. En cumplimiento del decreto de accesibilidad, pues vamos a eliminar todas las rampas que tengan escaloncito, ponerlas a ras de suelo, con solería según la normativa adaptada a los discapacitados, con la eliminación también de todos los bordillos de alcorque, que quedarán a ras del acerado, con reparación también de todo el acerado que esté en malas condiciones, en todo el trayecto de la avenida Utrera, y por tanto continuaríamos después por la avenida de Sevilla-Cádiz, sobre todo por los soportales de los pisos popularmente conocidos como barriadas a los ratones, donde hay una carencia más que notable de acceso y de rampas que faciliten la movilidad de las personas discapacitadas y no discapacitadas, la movilidad en general, porque aquí se hizo aquella obra en su tiempo, se hicieron aquellos bloques y no tienen ninguna rampa de acceso. El Partido Popular de los Palacios en rueda de prensa ha pedido al alcalde de Palacios, Juan Manuel Valle, que aproveche el acto organizado esta noche por Izquierda Unida en nuestra localidad para explicar a los vecinos las medidas que va a adoptar para atajar la situación en la que se encuentra el ayuntamiento y que termine ya la situación de crispación que se vive en nuestro pueblo. Así lo ha solicitado el portavoz popular, Antonio Romero. Y como digo que al alcalde se le calienta la boca con mucha facilidad en este tipo de actos públicos, comandría pedirle, y así lo hacemos desde el Partido Popular, que aproveche la ocasión mañana en ese acto público para hablar del rescate, si quiere, pero sobre todo para no distraer la atención de los vecinos de los Palacios y Villafranca. Porque hoy la atención está en una deuda de más de 100 millones de euros, está en cinco nóminas que se le deben a los trabajadores, en el impago de múltiples facturas a proveedores de nuestro pueblo, o en una situación de crispación que raya en el ridículo a nivel nacional. Cuando no fueron los trajes de flamenca es el incendio del archivo, y cuando no es el incendio del archivo son amenazas del o contra el exalcalde de los palacios, que, como digo, no hacen sino el asmerreír, hacernos representar el asmerreír a nivel político prácticamente de España entera. Y ya está bien de esta situación de crispación, y ya está bien de esta situación de desviar la atención de los vecinos de los Palacios y Villafranca. La problemática es evidente. La problemática no la ha traído Izquierda Unida. La problemática viene de una gestión penosa, lamentable, del PSOE, que nos ha dejado con una deuda de 100 millones de euros. Pero ya está bien de quejarse de eso. A eso hay que poner solución y hay que adoptar medidas. Y desde el Partido Popular queremos que el alcalde, en el acto de mañana, en el Facebook al que es tan aficionado, o en la televisión a la que acude, cada vez que tiene oportunidad, donde quiera, en el medio que sea, nos diga de una vez por todas a los vecinos de los Palacios y Villafranca cuáles son las medidas que va a adoptar ya, ya, porque este pueblo se desangra para atajar esta situación. Eso es lo que quiere saber el pueblo de los Palacios y Villafranca. Hablar de rescate ya no tiene sentido, si el rescate ya se pasó el arroz del rescate. Si el último día para decidir lo del rescate era el pasado lunes y el alcalde decidió no al rescate de los Palacios y Villafranca. Para seguir como hasta ahora, nunca es tarde, siempre está bien. Pero a este pueblo no le es suficiente conseguir como hasta ahora. Este pueblo necesita soluciones de verdad y está deseando escucharle no ya hablar de rescate, no ya desviar la atención, no ya hablar de victimismo, de que aquí son todos malos menos Izquierda Unida. No, soluciones ya, medidas ya. Estamos deseando escuchárselas y mañana, en el acto público de Izquierda Unida, es una magnífica oportunidad que tiene usted, como todos los días, en todos los medios, para sacarnos de esa duda. ¿Tiene usted solución para los Palacios y Villafranca, señor alcalde? Si la tiene, póngala ya encima de la mesa, porque este pueblo, este ayuntamiento se nos muere. El portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Joaquín Bornes, ha denunciado en rueda de prensa la persecución y el acoso que viene sufriendo su secretario general en los Palacios. Bornes asegura que llevan ya dos años soportando insultos, difamaciones, mentiras y agresiones a sus pertenencias. Desde el Grupo Socialista se ha hecho una llamada de atención al equipo de gobierno que, según Bornes, será el único responsable de los hechos provocados por el clima que está consintiendo. El PSOE de los Palacios denuncia una persecución y acoso a la figura de nuestro secretario general en los Palacios. Durante dos años estamos soportando una persecución personal utilizando políticas e insultos, difamaciones, mentiras, agresiones a sus pertenencias, cinco veces le han roto ya el cristal a su vehículo, haciendo daños materiales en su vivienda. Esto es inaguantable. En Izquierda Unida utilizan métodos como el rumor, tergiversando noticias, encendiendo un pueblo que, por naturaleza, es gente de bien, es gente pacífica. La poca responsabilidad y coherencia que demuestra el equipo de gobierno actual está provocando en el pueblo de los Palacios unos hechos que lamentamos profundamente. Desde el Grupo Socialista queremos hacer una llamada de atención al equipo de gobierno, advirtiendo de que los hechos pasados y provocados por el clima del actual equipo de gobierno consiente que consiente será responsabilidad única y exclusivamente de ellos. El PSOE nunca ha provocado altercados, ni persecuciones, ni mucho menos destrozos personales. Si algo nos ha caracterizado en estos años de gobierno es el buen talante y el saber estar durante muchos, muchos años de gobierno. Los socialistas denunciamos la persecución individual a nuestro secretario general en los palacios y el acoso a su persona y a nuestro grupo político. Izquierda Unida iniciaba esta mañana en nuestra localidad una campaña informativa sobre la ley antidesahucios aprobada por el Parlamento andaluz que se va a desarrollar en todos los municipios de nuestra comunidad autónoma. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, acompañado por la directora general de Vivienda de la Junta, Amanda Meyer, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y los concejales del equipo de gobierno han repartido folletos informativos en el hogar del pensionista. El objetivo de esta campaña es explicar a los ciudadanos que es necesaria la movilización en defensa de la vivienda. El Parlamento andaluz ha presentado una ley a través del gobierno y de la Consejería de Fomento y Vivienda en la que vamos a situar el derecho a la vivienda, no como bien de consumo, y evitar los desahucios. El Partido Popular se retrató reclamando y recurriendo al Constitucional el decreto. Nosotros hacemos un llamamiento a que no hagan otra vez un recurso que va contra los intereses de la mayoría social. Y hacemos un llamamiento a la sociedad andaluza para que defiendan esta ley porque sí se puede hacer otras políticas y esto lo representa como ninguna otra. Las políticas en favor de la mayoría social, de los que peor lo están pasando de la crisis, y con un gobierno andaluz que no es neutral ante ellos y que estando Izquierda Unida en el gobierno es garantía de que se pueda hacer una política diferenciada como se hace con esta ley, como se ha hecho con el anteproyecto de ley de defensa de los consumidores ante el abuso de productos hipotecarios y como se hizo con la subasta a medicamentos. Andalucía tiene que estar frente a la troika, no sometida a los dictados de la troika, y decir que sí se puede, que la resignación es lo que pretenden ellos transmitir, que no hay otras políticas, pero desde el sur demostramos que sí lo hay. Se ha elegido Los Palacios porque este municipio es un símbolo de políticas diferentes. Desde un contexto de mucha dificultad que han heredado el gobierno actual de Izquierda Unida, de mucha dificultad por una nefasta gestión anterior, se está poniendo en valor una política de orden al servicio de la sociedad de Los Palacios. El Ayuntamiento de Los Palacios es el ayuntamiento más poblado que gobierna Izquierda Unida y la dirección andaluza apoya activamente al gobierno de Los Palacios, está apoyando sus iniciativas, el poner orden en unas condiciones tanto políticas como económicas muy complejas y esto también simboliza el apoyo y el respaldo que tiene a lo que están desarrollando, a la labor que a pesar de los obstáculos que le ponen otros irresponsables, sin embargo, plantean con mucha claridad cuáles son las prioridades que son al servicio de la gente. Para nosotros es muy importante que Los Palacios sea el lugar donde se inicia esta campaña porque además ya venimos trabajando con la Junta de Andalucía en la adopción de medidas en defensa de las familias que se están viendo objetos de desahucio o en las condiciones que ya todos conocemos. De hecho, colaborando con la Consejería de Fomento de Vivienda, en Los Palacios hemos conseguido, hace muy poquito, repartir 46 viviendas que cuando llegamos al gobierno estaban finalizadas, estaban desocupadas y hemos agilizado todos los trámites y hoy hay 46 familias de nuestro pueblo que están viviendo en un régimen de alquiler con opción a compra en unas condiciones dignas y a unos precios asequibles. Y además el Ayuntamiento de Los Palacios también aprobó en pleno la puesta en marcha de una oficina de asesoramiento a las familias de nuestro pueblo que se están viendo acosados, en este caso, por las entidades financieras para prestarles todo el apoyo posible, primero con el decreto que el PP recurrió, el decreto conocido como antidesahucio y que fue paralizado de una manera injusta y ahora nosotros esperamos que con la ley que se aprueba por el Parlamento de Andalucía el PP ponga los pies en el suelo, se acuerde más de las familias que lo están pasando mal como lo está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Los Palacios respaldando esas políticas y poniendo los medios de los que disponemos al servicio de la gente. Seguimos con más asuntos. Los Palacios y Villafranca acogerá mañana sábado por primera vez el noveno concurso de España de Doma Vaquera de Menores que organiza el Club Deportivo Nuestra Señora de la Aurora en colaboración con la Hermandad del Rocío y el Ayuntamiento Palaciego. El desarrollo de la prueba dará comienzo a las 11 y media de la mañana en el Parque de las Marismas, aunque a partir de las 10 tendrá lugar en la pista de calentamiento el reconocimiento veterinario de los equinos inscritos y de su correspondiente documentación. Esta edición del Campeonato de España de Menores que se celebrará mañana en Los Palacios y Villafranca se presenta batiendo récord de participantes. De esta manera llegarán hasta nuestra localidad unos 40 jinetes provenientes de distintos puntos de la geografía española como Valencia o Asturias para un campeonato que ha ampliado también sus tradicionales fronteras andaluzas. Los más de 40 jinetes que disputarán la prueba lo harán en categorías alevín, infantil, juvenil y jóvenes jinetes con edades comprendidas entre los 8 y los 21 años. La prueba dará comienzo a partir de las 11 y media de la mañana en el Parque de las Marismas, aunque una hora antes tendrá lugar en la pista de calentamiento el reconocimiento veterinario de los equinos inscritos y de su correspondiente documentación. La entrega de trofeos tendrá lugar al finalizar las pruebas debiendo salir a la pista y montados a caballo todos los jinetes participantes. Esta cita encuestra está organizada por el Club Deportivo Nuestra Señora de la Aurora pero cuenta con la colaboración tanto del Ayuntamiento Palaciego como de la Hermandad del Rocío de la localidad además de entidades patrocinadoras que han hecho posible su celebración. El Ministerio de Educación ha hecho pública la ampliación del plazo para solicitar las becas de carácter general para el curso 2013-2014 dirigidas a estudiantes que cursen estudios posobligatorios no universitarios. Dicho plazo estará abierto hasta el próximo jueves 10 de octubre. El Ministerio de Educación ha explicado que debido a problemas técnicos las aplicaciones informáticas que permiten la presentación electrónica de las solicitudes han presentado fallos de conexión temporales que han impedido la correcta presentación del servicio durante el plazo inicialmente establecido. Por ello se amplía el plazo de solicitudes de becas de carácter general hasta el 10 de octubre. En relación con esta resolución del Ministerio conviene aclarar lo siguiente. Quienes presentaron la solicitud de beca a través de la sede electrónica del Ministerio dentro del plazo establecido no tienen que presentarla de nuevo siendo plenamente válida la solicitud ya presentada por esa vía. La presentación válida de la solicitud realizada puede consultarse accediendo a la sede electrónica del Ministerio y realizando una consulta acerca del estado de la solicitud en la que debe aparecer el mensaje presentada. Quienes no pudieron presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio dentro del plazo inicialmente establecido debido a los problemas técnicos mencionados deben presentarla ahora en este nuevo plazo ampliado a través de dicha sede electrónica. Y quienes han presentado la solicitud a través del formulario en papel y no a través de la sede electrónica del Ministerio deben tener en cuenta que aunque dicha solicitud en papel se considera válida a efectos administrativos es preferible realizar su presentación a través de la aplicación informática del Ministerio a efectos de la gestión y tramitación de la misma. Una gran variedad de... Regresamos de publicidad seguimos con más asuntos hoy se celebra el día de la sonrisa ayer precisamente el Círculo Joven de nuestra localidad acogió un taller de risoterapia en el que participaron un grupo de niños que con diferentes juegos disfrutaron riendo y aprendieron los beneficios que nos aporta el reír y el sonreír. Dicho taller forma parte de las actividades que estos días está organizando la Asociación Palaciega APADAD con motivo de la sexta semana europea del TDAH trastorno por el déficit de atención e hiperactividad que ha culminado esta tarde con una jornada lúdica infantil celebrada en el Parque de los Hermanamientos. Nuestra localidad en Los Palacios contará esta temporada con un equipo federado de fútbol sala el Club Deportivo Multiesport que comenzará la liga este domingo en Sevilla enfrentándose a un conjunto clásico en estas competiciones el Brújulas. A las dos y cuarto de la mañana del próximo domingo dará comienzo el encuentro que se celebrará en el pabellón de Itaza, Sevilla. Los palacigos tienen la baja definitiva de Israel que ha decidido seguir en el fútbol once. Sin embargo, el resto de jugadores estarán disponibles para intentar el ascenso objetivo marcado por el Club Deportivo Multiesport Palaciego. En los torneos de pretemporada los nuestros han resultado vencedores en todos los que ha participado imponiéndose incluso a rivales de superior categoría. La segunda provincial de fútbol sala Grupo Primero estará compuesta por diez equipos. Además de los palaciegos estarán compitiendo Brújula Fútbol Sala Ciudad de las Cabezas Colegio Claret Amar Club Deportivo Heliópolis Fútbol Sala Lebrija Mundo Seguro Real Club Deportivo y Villaverde. Existe un gran compromiso y confianza entre el Multiesport de lograr el ascenso. Para ello es vital comenzar la liga ganando este próximo domingo. Hablamos ahora de fútbol. A pesar de estar todavía en el comienzo de las competiciones el mal inicio de la mayoría de los equipos palaciegos les obliga a vencer en la próxima jornada sobre todo si tenemos en cuenta que se van a enfrentar en su mayoría a equipos clasificados en la zona baja de la tabla. Una victoria supondría un importante respiro para los nuestros. A las 12 y cuarto de la mañana del domingo en el Municipal Marisma se enfrentarán la agrupación deportiva Mosqueo y la Unión Deportiva Morón. Los palaciegos cuentan con un importante colchón de 10 puntos por 6 de su rival lo que le permite afrontar el encuentro sin tanta presión. Guardiola seguirá siendo baja por lesión mientras Pipa ha sido sancionado con un partido. Los enfrentamientos entre estos mismos equipos han resultado ser siempre muy igualados y de mucha intensidad. Hasta el momento ambos equipos suelen encajar pocos goles mientras sus victorias han sido también por la mínima por lo que se espera un resultado muy corto en el marcador. Este encuentro corresponde a la sexta jornada regional preferente. En esta misma categoría los palacios club de fútbol afrontará un partido con tintes dramáticos. Se medirá al tomar el club de fútbol que aún no ha puntuado en terreno del conjunto aljarafeño. Recuerden que el conjunto por la ciego suma solo dos puntos. Además a los nuestros se le acumulan los problemas producto de la planificación. Para este importante partido son bajas por sanción Lainez y Barrera y por lesión Curro, Chico, Piño y Javi. Bornes tendrá los jugadores justos. Al menos vuelve Juanito y podría debutar el joven Bornes sobrino del entrenador. La liera balompié también ha comenzado mal la liga. Los verdiblancos han perdido los tres partidos disputados. Mañana sábado se enfrentará a otro equipo que también cuenta sus partidos por derrota, el Villafranco Club de Fútbol. El encuentro dará comienzo a las siete y media de la tarde en terreno del conjunto arrocero. Tete es la única baja de la liera al estar sancionado con un partido. El Atlético Maribañe juega el domingo a las doce y cuarto de la mañana en su campo frente al Atlético Villanueva. Los paracicos quieren hacerse fuerte en su terreno donde ya ganaron el partido que disputaron ante el Pinzón. Una victoria metería al Maribañe entre los cuatro primeros. Desearles desde aquí mucha suerte a los equipos palaciegos y ojalá consigan esa victoria que supondrá un importante respiro. Información de toda la jornada tendremos el próximo lunes. Ahora previsión meteorológica para todo el fin de semana. Mañana sábado amanecerá con cielos parcialmente nubosos con tendencia a despejarse conforme avance la jornada. Temperaturas máximas en ascenso alcanzaremos los 29 grados y mínimas en descenso llegando a los 16. Jornada similar la del domingo en la que nos esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin apenas cambios. El lunes amanecerá con cielos despejados apareciendo alguna nube de evolución durante la tarde. Temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 15. Con el tiempo nos despedimos ponemos el punto final a la presente edición informativa. Que pasen un buen fin de semana y hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!